¿No? Hablándote y hablándote, tras mis palabras me oculté Mintiéndote, envolviéndote, de a poco te empaqueté Me maquillé, me perfumé, una careta te mostré Hablándote y hablándote Hablándote y hablándote, te protegí y te casé No asumí que fracasé y pronto me victimicé Ya no confías, no tenés fe, si había amor lo profané Cuidándome, cuidándote, el corazón no sé Ya no se ve Y ahora que hace frío y que el alma llora Quiero conectarme y ya no querés Todo ese dolor quedó en tu programa Y yo sé que hay algo nuevo que nos hará bien Hablándote y hablándote, oscurecí Y cuando aclaré, me defendí y justifiqué Con mucha calleta enrosqué Mariconié, manipulé No te enfrenté, igual choqué Retrocedí y me acobardé Hablando pero callándome Otra vez te ilusioné Futurí, te esperancé Hasta aturdirte me callé No fui sincero y lo pagué Llorando y recordándote Cuidándome, cuidándote Si había amor No sé Ya no se ve Y ahora que hace frío y que el alma llora Quiero conectarme y ya no querés Quiero conectarme y ya no querés Todo ese dolor quedó en tu programa Y yo sé que hay algo nuevo que nos hará bien Y ahora que hace frío y que el alma llora Quiero conectarme y ya no querés Quiero conectarme y ya no querés Todo ese dolor quedó en tu programa Y yo sé que hay algo nuevo que nos hará bien Tarararara Quiero conectarme y ya no querés Lay da, lay, lay, lay. ¡Pasamos de compra, mi amor! Lay da, lay, 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 lay. Te quiero regalar cositas lindas. Lay da, lay, lay. Te pongo el calor. Lay, lay, lay.